Por favor, presten atención, continuamos. Ya, tú sabes calcular el peso y la masa. Ahora, el problema es graficar. Mira, por favor, quiero que entiendas para acabar al toque esto. Profe, siempre, siempre, chicos, las fuerzas se van a representar gráficamente con estos gráficos que nosotros hemos trabajado. ¿Cómo se llamaban a ver estos gráficos, te acuerdan? Primer trimestre hicimos ese tema. Ah, eso era... ¿Cómo se llamaba eso? Las... Paralelo, vamos, perdón. ¿Cómo se llamaban estos? Lechita. Lechita, señor, Lechita. Pero, ¿en física tiene otro nombre? Eh, ¿paralelo? No, primer tema... Hemos hecho el primer mes, chicos, estamos mirados. Esto se llama... Vectores. Vectores, estamos mirados. Ah, ya me acuerdo. Ya soportaron, Lechita. Primero, y después, hemos dicho vectores, con flechitas. ¿Te acuerdas? Ya. Esos vectores sirven en física para representar a las fuerzas. ¿Está bien? Nos sirve ahora. A ver, esa flechita vamos a... O sea, vamos a graficar con esa flechita. Con ese vector. Vamos a graficar. Pero, ¿qué dirección, profesor, de qué dirección va a la... Así, profesor, puede ir así en diagonal, puede ir para abajo, para el otro lado. De repente, profesor, puede ir para... Visto, ya. Vamos a analizar. ¿Está bien? Listo. Por ejemplo, ¿no? A las gráficas, a la representación gráfica, se le llama diagrama de cuerpo libre. O también llamado... Sí, sí, sí. Eso no lo pongo porque... Porque este equilibrio que te van a enseñar está toda la teoría. Y te hago lo resumen, ¿no? Para que entiendas. Pero, mira, se escriben el diagrama de cuerpo libre de repente. Y el DSL, si es que se escriben por ahí el texto, DSL es diagrama de cuerpo libre. En otras palabras, traducción. Grafica. O gráfica. En otras palabras, se van a decir... Grafica. Grafica. No. Grafica no es lo que le digo en el texto. Grafica eso, se van a decir. O si no, haz el DSL. Sinónimo son. Pero, ¿y? No se confundan. Ah, profesor, ya. Voy a graficar esto. Voy a hacer el DSL. Todo lo que... Siempre, tu peso, ¿para dónde va? Que quede zancado, por favor, eso, ¿no? Siempre, tu peso va para abajo, chicos. No te olvides. El peso va para abajo. Por más que tu columbio... Acá está tu columbio, mira bien. Tu columbio. ¿No? Por más que tu cuerpo esté en tu columbio, tu peso va a ir para abajo. Así. Repito. Siempre la gráfica del peso es hacia abajo. No le vayas a hacer esto. A tu, profesor, me hace con mi columbio y tú dices el peso así, profesor. ¡No! Así no. No, profesor, pero estás para abajo. ¡No! 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 ¿Ya? Tómalo entonces así. Tiene que estar paradito para abajo. ¿Ya? Paradito, profesor. Paradito, profesor. Así tiene que estar tu peso. Paradito para abajo. Así. Así debe estar. Para abajo. Así. No así. Eso está mal, profesor. Eso está mal. No, así no. Eso no vale. No vale. ¿Ya? Por favor. No te olvides eso, por favor. Entonces, esa gráfica de la fuerza de gravedad lo vas a poner así, ¿no? FG. Profesor, eso se llama FG. Fuerza de gravedad. Pues no. Pones esto y peso. Profesor, este es el peso. ¿Ya? O la fuerza de gravedad. Son sinónimos. Pues cualquiera de los dos puedes poner. ¿A qué? ¿Coloco esa flechita y acabo? Sí. Bien. Colocas esa flechita y acabo. ¿Qué cosa? Que en eso no más consiste, profe. Sí. Pero eso es de la fuerza de gravedad. Es. En la naturaleza nosotros en estática vamos a trabajar con dos fuerzas más. ¿Está bien? A ver, ¿qué fuerza, profe? A ver, acá tengo una pista. Agarras tú una cuerda, agarras, a ver, una soga, te lo pones en tu mano, en tu mano tu soga, y luego te lo cuerdas, te cuerdas como piñata en tu techo. ¿Está bien? Te cuerdas como piñata. Ya, profe, entonces, ¿qué hago ahí? Ya, acá está, a ver, está colvado en el techo sujeto por esta cuerda. Esta línea es una pita. ¿Está bien? Ya, chicos. La pita, analiza así, la pita a la piñata, no le deja que se caiga, ¿sí o no? Cuando está sujeto arriba, ya no va a dejar que se caiga. Entonces, esa pita está ejerciendo una fuerza a la piñata para que no se caiga. Ah, ya. Por lo tanto, la pita también tiene una fuerza. No, no sé si ustedes han visto pavilo, han intentado romper ese pavilo o una pita, han querido romper, y no se rompía. Pero a un plazo, un hilo de coser, delgadito, ¿no? Y luego, y se rompe el toque. Entonces, cada material tiene, ¿no? Diferencia de fuerza. Esa fuerza, chicos, de las pitas, de las pitas, fuertes, todo eso, la física lo ha llamado tensión. Esa fuerza se llama detención. ¿Cómo vas a graficar esa fuerza de tensión, profe? Así, mira, a ver. Si yo estoy trabajando, a ver, ¿cómo, profe? Haces un golpe imaginario y graficas tu flechita para arriba, en este caso. Profe, ¿por qué? Porque la pita no va a permitir que tu piñata caiga. Entonces, ¿qué le hace? La pita lo jala para arriba, para que no caiga. Entonces, y lo llamo, ¿no? Tensión. Para que no estés escribiendo todo tensión, lo coloco la T. Que ya tú sabes que eso es tensión. Profe, acá, mira, acá hay otro gráfico, mira. Grafica, profe, acá hay dos pitas, mira. Esta es una piernita que ha sido amarrada por esta pita y por esta pita. Ah, ya, entonces, la tensión, haces tu corte, tu corte. La tensión, esta pita no deja que se caiga esta pierna, entonces, pero en la misma dirección de la pita tienes que dibujar. Porque le está jalando como para la derecha. Esto, porque acá, lo está jalando como para la izquierda. Respeta la posición, por favor, de la pita. Ahí. Entonces, esto sería una tensión y esto sería otra tensión. ¿Está bien? Así nomás se hace, chicos. Ahí están las dos tensiones. Ah, ya. Profe, ¿no te detienes que hay? Ya, a ver. Tu piso, pues, mira, tu piso. ¿A dónde tú estás sentado por tu silla y tu silla está recostada en el piso? ¿Acaso tu piso, tu tierra, lo que hay ahí, se hunde? No se hunde, ¿sí o no? ¿Por qué no se hunde? ¿Por qué no se hunde? No sé, profe. No. ¿Por qué no se hunde tu piso? Porque está encima el cemento. Está, ya, el cemento, ya. Pero, ¿por qué? Hay un sustento, claro. Tu piso no se hunde. ¿Por qué? Porque hay una fuerza invisible que no permite que tú caigas. Que resiste. Profe. Esa fuerza, escucha, esa fuerza de los pisos. Por ejemplo, mira, tu pared. Digamos, esta es mi pared. Tampoco no se cae para allá. Porque hay algo invisible que no deja que yo empuje. Hay algo invisible. Ese invisible que no se nota es la fuerza de la pared. Para tu piso, tú sientes abajo como que se calienta, algo. No, no se deja, no te caes. No caes. Hay una fuerza invisible que no permite que tú caigas. Esa fuerza se llama, y la física lo ha llamado, normal. Fuerza de reacción o normal. Lo llaman así, normal, o también lo llaman fuerza de reacción. Fuerza de reacción. Normalmente, en los libros trabajamos con la normal. Calcular la normal. Ah, la normal es eso. Por eso es colocar normal en el libro. O sea, ¿cómo es eso? Porque no entiendo, ya, miren. Si te piden graficar la normal, acá estás tú, guiado. Acá está tu piso. La normal, ¿qué es? Una reacción. Entonces, si tu peso va para abajo, ¿sí o no? El piso no deja que caigas. Entonces, el piso reacciona hacia arriba. Para que no caiga. Así. Y se lo reacciona hacia arriba con un poder. Y su poder es formar 90 grados. Siempre la normal, acá está la normal. Siempre esa normal, chico, va a formar 90 grados con el piso. Siempre. Profe, ¿y si mi cuerpo está así en mi coluncio, la normal siempre va a ser así también? No, así no va a ser así. Pero, profe, ¿por qué? Estoy diciendo que siempre, siempre la normal va a formar 90 grados con el piso. Siempre. Si el piso está chueco, obviamente que la normal va a estar chueca también. ¿Para qué? Para que pueda formar 90 grados. Ah, o sea, profe, esto de acá va a formar 90 grados, me dice usted. Sí. Ahí está, 90 grados. Y eso sería ahora recién la normal. Conclusión, si el piso está chueco, tu normal te va a salir chueca. Si tu piso está bonito como en tu casa, así, echadito, tu normal va a salir para... Conclusión, ¿ya está? ¿Sí? Y ahora sí, grafiquemos. Profe, ¿ya acabó? Sí, vamos a acabar ya. Uy, no. Uy, exacto, voy a terminar el tiempo. Tengo hambre. He querido explicar, chicos, esto porque los chicos se confunden gratificando. Tiene hambre, vamos a... Bien como tú, que terminas mi clase y ya te vas a almorzar. Yo voy a tener que dictar a pareja. A ver, profe, ¿comenzamos entonces a resolver? Sí. A ver, a ver, vamos a resolver. Ya sabes, ¿ah? Mira, profe, en el 5 me dicen grafica. ¿Qué hago ahí, profe? Uy, mira, a ver, ya se hemos hecho, creo. Ahí está, mira, a ver. Esta papallita. Profesor, sale 30. Sí, el precio vale 30, pero te dice grafica. Adelante, dice grafica. Bueno, pero si me dice grafica... Tres. ¿Qué hace el profe cuando dice grafica? Ya, te voy a explicar, ¿ya? ¿Cómo trabaja el niño? ¿Cómo trabaja la gente? La grafica lo trabaja así, mira, te voy a explicar. Te voy a dar la alternativa. A, B, C. Lo mismo me da una alternativa. No, no, no hay. Ya, pues, pero en su pared se va a dar la alternativa. Tú vas a tener que marcar. Y tus alternativas, de repente, vas para aquí, una flechita, otra por acá, otra por acá. Así te vas a dar la línea. Para querer confundir. ¿Cuál de las flechitas será tu respuesta para un gráfico de esta manera? Del peso. A ver. ¿Cuál marcarías esto? Ahí está tu pregunta en tu respuesta. ¿Cuál de esas alternativas marcarías? ¿Cuál flechita? ¿La D? ¿La D? La D, la D. La D. La D, 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 la D. a graficar el peso, ¿ah? El peso. ¿Y qué hemos quedado en el peso, chicos? ¿Cómo es el peso siempre? Ah, mirando por abajo. Ahí está, pues, ¿ves? ¿Te has olvidado ya? No, entonces es la B. De eso es tu respuesta. Profe, ¿ves? Tienes que graficar eso. Siempre el peso es así. Fuerza de gravedad o peso, así. Eso es, chicos. De frente, para abajo. Veamos una brechita para abajo. Ese es el peso. Viste. ¿Ves? Caíste, sí o no. ¿Ves? Ya sabía, ya. Ya sabía que ibas a caer, ya. Te conozco, ya. Te conozco a ti, ya. ¿Qué me conoces? Seguimos, brofe. A ver, otro, brofe, a ver. Ya, el cinco ya casi sale, pues, ¿no? A ver, porque el cinco... Ahí está, a ver, ahí está, me va a ver. Está resuelto todavía. El seis. A ver, a ver. Uy, paso, hay bastante. Dime, se ha quedado de poco. Ya. El seis. ¿Qué dice el seis? Grafico. Ah, pues, no te pases, ya. Es lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Diez, diez, diez. ¿Y la flechita para dónde? Para abajo, para el costado. Oye, ¿qué? ¿De nuevo? No te pases, ¿ah? No, para abajo. Ya, pues, no te pases, oye. Para abajo. A las tigazos, todo para agarrar, ¿ah? Todo lanzar agua. Cartabalas, todo lanzar agua. El siete, ya lo hemos hecho. El ocho, ya está resuelto. El nueve, el peso, ya lo hemos hecho. El diez, calcula el peso. Uy, este es alto, que mira, la más... Ah, más, ochenta, ochenta. Ya, listo, ya salió. El once, calcula el peso. Uy, mira ya. Ah, que es otra cosa. El once es otra cosa. Profe, ahí es noventa, noventa. Chicos, el once, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el once? Ah. Papá, 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 papá. Te tienen que graficar dos cosas en el once. En el once te tienen que graficar, chicos, dos cosas. El peso y la reacción normal, dice, ¿no? Y la reacción normal. Dos cosas te piden, ¿ves? Listo. Ya, chicos. A ver. Hemos quedado. ¿Y tus claves cómo van a aparecer, profe? Ya, pero, te van a aparecer con la gráfica, de repente, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? ¿Avión? ¿De vista, corazón? ¿O dinosaurio? Tu gráfica de vista parece así, el bloque es así. Y te dicen así, ¿no? La flecha por acá y por acá. Tus bloques te dibujan así. No vayas, tú vas a hacer todo. Te van a hacer así, y así. De repente, te van a dar así, tú, bloque. Te van a dar así. Y así. Muy bien, con las tres. ¿Cuál marcarías, profe? ¿Cuál de las claves sería, profe? ¿Qué te he hecho? Ya, esto es el bloque, pues. ¿Cuál bloque, profe? Este bloque. Ese es el bloque. Y en tus claves te van a dar así, la flechita. ¿Cuál marcarías, profe? Te explico cómo vas a hacer esto, ¿ya? A ver. No, o sea, el pecho para abajo. A veces el pecho, así va a tener gráfico. Sí, sí. Hasta ahí lo ve todo bien. Y la normal, yo te dije que no. Y la normal es la diagonal, y no diagonal, así. Y siempre va en dirección hacia el bloque, empujando, empujando al bloque. A la, profe, a la normal, todo lo ve para arriba, así que hago. Sepa. Este era la normal. Este era la normal. ¿Cuál clave sería? Profe, no hay clave. No hay clave, porque acá, esta flechita está para este lado, y por acá, la flechita está más arriba. ¡Álvaro! Chicos, estos de ahí son flechitas, son vectores. Tú agarras como un... Imagínate que es un palito de esfuerzo lo que está ahí. Lo agarras, y lo mueves, lo trasladas. Tú puedes trasladar respetando... La ve, la ve. Respetando sus sentidos los brazos. ¿Ves que yo no puedo mover acá, sí? Sí, acá, así. Sí, sí, y con verte, donde quiera. Pero siempre sus sentidos. Siempre sus sentidos con sus sentidos. Tú puedes mover, normal. Ya. ¿Cuál sería la respuesta? Profe, yo... Ah, la ve. No, acá ve, la ve, la ve, la ve. Y para abajo, profe, la ve. Belita. Belé. Del dinosaurio. Del cual es el dinosaurio. Belita es burro. Belita es burrito. Clarita es burrito. ¿Está bien? Profe, para abajo. Y luego lo colocó acá. Y a ver, para abajo. Y ahí está. Esa es la respuesta. Así nomás se ha resuelto cuando te dan tres claves. En el cual tú vas a tener que mover las flechitas. A ver, profe, ¿qué más, qué más, qué más? Ya cerramos con... A ver, ¿qué más se puede hacer? Con la dura teoría, ¿ya? El 12... Te piden la fuerza de tensión... Uy. Ahí va a ser... Se multiplica. Se multiplica, ya. Es de los nueve, profe. Ya, sí, sí, sí. No te preocupes. La fuerza de la 14. La fuerza de reacción normal. El 14... Dice, la unidad de la masa es el... La masa, ¿en qué se mide? La masa es neutro. Neutro. El Newton. Oh, masa. Ah, masa de kilogramos. Kilogramos. Kilogramos acá. KG. No te olvides. KG. Y la unidad de su peso es el... Pokémon Newton. Newton. Tu Pokémon Newton, ¿eh? Mewtwo, Mewtwo. Pokémon Newton. Listo, profe. Profe, ¿pero cómo hago la fuerza de reacción normal acá? A ver, busco, busco. A ver, busco el siguiente tema que vamos a hacer. ¿Ves? Te dan cuenta que están las flechitas. Te dan las flechitas de tus respuestas. Está aquí... Profe, que firmé ese taller. Ya. Ya. Listo. Ahí lo dejamos mejor, ¿ya? No te quiero cansar. Chicos, muchas gracias por tu atención. Espero que... Profe, 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 profe. Dime, Ángel. Va a mandar así un tipo de PDF o algo para imprimir. Sí, lo voy a mandar el archivo. De la tarea nomás. Sí, profe. La tarea. Te vamos a dar la tarea después de esto. Voy a mandar, voy a colgar... Y no hacemos... No hacemos la práctica, eso. Sí, voy a colgar en el Facebook la tarea. ¿Está bien? Y la práctica no. Cuando publique el video, voy a colgar la tarea. El archivo también va a estar ahí. ¿Ya? Todo. Ya, chicos, muchas gracias. La práctica, todo. Sí, todo, todo. Chao, profe. Chao, profe.